Mi nombre es Juan Ramírez, soy vicepresidente del Sindicato de Maestros de Los Ángeles. Hoy en este día, en este salón de la Federación de Trabajadores de Los Ángeles, un alimento, aprueban la huelga que los maestros están programando, diciendo ellos que nos van a apoyar los 300 sindicatos de Los Ángeles, con casi un millón de empleados. Y eso es un gran motivo de celebración, porque quiere decir que nuestra campaña ha llegado a un momento decisivo y queremos que el distrito lo tome en cuenta. Los padres, la comunidad, los trabajadores están apoyando al sindicato, así que este paso es muy importante. ¿Cómo influye esta decisión en el ánimo del sindicato? Porque no nada más son, es la Federación de Trabajadores, también son importantes grupos de padres y de familia. Pues mira, eso te digo, es algo que nunca, por muchos años, al menos en Los Ángeles, no ha pasado. Incluso la reunión que hubo hoy, números que no se han visto de las federaciones de sindicatos. Ahora, al tener las comunidades, los grupos comunitarios también a favor de los educadores en Los Ángeles, también es una gran victoria. Así que claro que esto nos anima más a nosotros, los maestros, para seguir insistiendo. Lo que queremos es no nada más un salario para el maestro, queremos que la institución de la educación pública se salve y que siga teniendo, porque es lo único que podría la oportunidad, lo que da oportunidad a los estudiantes de Los Ángeles. Gracias, Juan Ramírez.